Música Regresa a ver la visión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. Música En el central cienfueguero Antonio Sánchez continúan los trabajos de mantenimiento para sostener los compromisos productivos. Mayelin del Sol con los detalles. Hicieron una pausa necesaria para continuar la molienda en mejores condiciones. Y es que el central Antonio Sánchez de Cienfuegos debe mantener activa la industria hasta finales de mayo con el propósito de cumplir sus compromisos productivos en la entrega de casi 20.000 toneladas del crudo. Las limitaciones en cuanto al combustible y la fuerza laboral han sido el mayor impacto para el quehacer de este colectivo. Hemos traído compañeros de Matanza, de Pidio Gómez, de 14 de julio cuando terminó la safra nos están apoyando. Tuvimos que traer compañeros de la EJT también para apoyar la safra. Eso nos ha traído al traste algunos problemas con la operación del ingenio producto. La empresa agroindustrial Antonio Sánchez, que encadena sus procesos con la cercana fábrica al Fixa Plus S.A., preserva aquí los controles a la calidad del azúcar que les permiten evaluar la eficacia de la producción final, en tanto mantienen en óptimas condiciones el área donde se genera el vapor, que por sus niveles operacionales es una de las mejores de su tipo en el país. Se montó un tubo de 4 megawatts, estamos logrando entregar 1.2, 1.5 megawatts hora en el tiempo que estamos moliendo. El autoabastecimiento del central hoy está al 107% y cuando las molidas son más estables llegamos hasta el 112% de autoabastecimiento. Esto quiere decir que nos estamos produciendo la energía que estamos consumiendo y aportamos al sistema eléctrico nacional. Asumen desde la innovación y la entrega la zafra más compleja que hayan tenido. De ahí la necesaria pausa casi cuando están por cumplir su plan productivo en aras de aportar buena parte del crudo que necesita el país. El encuentro internacional presencia de Pablo Freire concluyó en Cienfuegos. La clausura desarrollada en la Escuela Pedagógica Octavio García contó con la presencia de las máximas autoridades de la provincia. Con una gala cultural que evidenció lo que en materia de educación comunitaria se realiza en Cienfuegos concluyó el evento internacional. Cuatro jornadas de intercambio entre participantes cubanos y foráneos permitieron visibilizar las actividades que se desarrollan en todos los niveles educativos así como en los consejos populares. Ha tenido un resultado muy importante en el plano de los aprendizajes, los desaprendizajes y las vías que hemos construido de forma colectiva para enfrentar los resultados del trabajo que hemos hecho como educadores populares en la etapa de la pandemia. Durante la última jornada del programa establecido se realizó un intercambio donde se expusieron los saberes y sabores que quedaron grabados en cada uno de los delegados. Se puede articular el trabajo, lo que nos ofrece la sabiduría popular y lo que nosotros como institución le ofrecemos al pueblo y cumplimos con lo que hoy nos está pidiendo tanto nuestro presidente. Sigue formando en los jóvenes profesores de la universidad, en los jóvenes estudiantes un compromiso con este evento de mantenerlo cada dos años en nuestra ciudad. Ha sido un evento que yo creo que está muy atinado en el contexto actual que tiene que ver tal vez con donde el país está diciendo que hay que trabajar en las comunidades. No es solamente cambiar el bache y la calle, también tenemos que trabajar en la transformación de la mente de las personas, en los valores, en los principios. Niños de varias escuelas primarias presentaron en manifestaciones como música y teatro las más auténticas tradiciones de los campos cubanos. El cierre estuvo a cargo de la compañía de teatro infantil Abra Cadabra con la puesta en escena de la obra La Cucarachita Martina. Como parte del programa de atención a comunidades vulnerables en el barrio Santa Bárbara del municipio de Palmira se realizan numerosas transformaciones. A todos les importa cambiar la imagen de su barrio. Por eso aquí no se ha detenido el movimiento constructivo desde que iniciaron estas labores a propuesta del gobierno municipal que respalda la entrega de los recursos en la populosa demarcación de Palmira. Gracias al proyecto, lo que se ha donado al barrio, muchas casas en muy malas condiciones como esta, que se ha empezado a ejercer y mira por donde vamos, han dado ventanas, cemento, losa, todo para realizar todo lo de la casa, hasta el piso, todo completo. Y tenemos una niña chiquita también que eso, gracias a Dios, nos va a igualar un montón, muchas cosas que vamos a resolver por eso. Gracias a esta revolución, porque si no, de qué manera nosotros íbamos a obtener una casa así como la tenemos ahora. ¿Contenta entonces? Lo más contenta que estoy con nuestro gobierno. ¿Ha visto que se ha transformado el barrio? Sí, se ha transformado un poco y estamos contentos porque estuvo nuestro presidente aquí en el barrio también. Ha sido la contribución colectiva una fortaleza del barrio para impulsar cada una de las intervenciones. Existe la cooperación de todos los vecinos, el que no tiene un coche, tiene un tractor, tiene un equipo para moverlo, trasladarlo, sino la propia entidad de la construcción nos hace llegar los materiales y así entre los mismos vecinos nos estamos ayudando. El que no necesita una guataca, un pico, el que no ayuda a hacer mezcla, el que no ayuda a quitar los techos. Enclavado en la comunidad se halla el cabildo de Santa Bárbara, al que también se sumaron fuerzas y recursos para embellecer un sitio referente del sincretismo en Cuba. Estuvo el presidente Díaz Canel, muy contento aquí en la comunidad, estamos restaurando parte de la madera del templo, la parte de las ventanas, repello en todas las puertas, en todas las paredes, en las aceras también de todo el barrio, arreglando parte de las casas cerquita de aquí de la sociedad, pues esto es un proyecto comunitario que estamos haciendo. Trabajan con el espíritu de que se transforme la comunidad para el bienestar de todos. Aquí Vista hace fe de lo que en Santa Bárbara se construye desde la unidad de su gente. El Salón del Mar del Museo de las Artes Palacio Ferrer abrió sus puertas y estará a disposición del público hasta el próximo día 21. La periodista María Encueto Groero con los detalles. Cienfuegos realza en esta exposición. Aquí la mezcla de colores, creatividad, dedicación, pensamiento, amor al mar y sus orígenes constituyen expresión vívida de la calidad de los más consagrados artistas cienfuegueros de las artes visuales y también de las nuevas generaciones. Es el Salón del Mar, una suerte de recuperar lo que hace muchos años fue el Salón Primogénito, el del Museo Histórico Naval, donde los artistas tuvieron esta oportunidad y donde comenzaron jóvenes que hoy son artistas consagrados. Es un salón realmente colorido, es un salón bello en el que hubo una respuesta de la comunidad de artistas a la convocatoria que se emitió para desarrollar durante la Semana de la Cultura. 26 obras se presentaron a la convocatoria, las cuales tuvieron gran aceptación no solo entre el jurado y las instituciones culturales, sino también por otras entidades de la provincia. Para estos fines, entregó un premio que quedará en las colecciones de artes visuales del museo y también entregó tres menciones. Organismos, instituciones y otros centros, no solo culturales, entregaron premios colaterales, que creo que vienen también a demostrar la calidad de lo entregado por el propio jurado del premio y otros que se convirtieron en homenajes a artistas, como es el caso de Guayacón, artistas multipremiados en los salones del mar. Este será un espacio de venida oportunidad para los creadores de las artes visuales en el territorio, quienes podrán encontrar en ella inspiración para seguir exponiendo en cada obra a Cien Fuegos, el mar y su gente. El Museo de las Artes Palacio Ferrer tiene entonces como finalidad recuperar un evento, que se convertirá en un evento de los principales de nuestro museo, para la participación de los artistas visuales de la ciudad y queda al intercambio también de los artistas finalmente cómo funcionará el salón, que creo que vendrá en un salón de arte contemporáneo, donde también va a estar o puede estar reflejada la temática del mar, pero un salón más conceptual, donde tengan la oportunidad de demostrar su valía creadora, los artistas también más jóvenes de la ciudad, que está demostrado históricamente la riqueza que ha tenido en las artes plásticas, la cultura de Cien Fueguera, pero la riqueza que hoy tiene o que se conserva o que crece dentro de los artistas más jóvenes de la ciudad. El Salón del Mar volverá el próximo año, justo en las celebraciones de la Jornada de la Cultura Cien Fueguera, otra oportunidad para rendir tributo desde las artes visuales a la linda ciudad del mar. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana. Usted manténgase informado y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.